Música Hola chiquitines y chiquitinas, bienvenidos a un nuevo video con Chiquita Molega Pues hoy vamos a preparar unos ricos y deliciosos tamales oaxaqueño O sea, tamales de pollo con hoja de plátano Bueno, comenzamos Música 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 Vamos a desmenuzar el pollo, de eso lo voy a poner así con todo y huesitos, estos huesitos saben delicioso encontrarte con un huesito en un tamales, es súper delicioso, así que no tengan miedo de ponerle. Música Música Ya quedó, todo lo hicimos con las manos, también hay unas patitas, por eso deben de tener sus manos bien empiezitas, así lo desmenuzamos allá de la costa de Guerrero, bien delicioso. Música 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 Ya nada más le vamos a dar unos 12 minutos, ya nada más le vamos a dar unos 12 minutos y está listo, bien delicioso, se lo ponemos todo, sin miedo, sin miedo al éxito. Música 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 Están súper Deliciosos Pues a probarse he dicho Bueno, estos tamales quedaron súper Deliciosos, preparen o les va a gustar Si les gustó compartan, suscríbanse, denle like Y nos vemos en un próximo video con Chiquita Molina Cuídense mucho, besito Y bendiciones, bye Chiquita Molina